Soy el fantasma señor Soy el que los hace bailar Miras nuevas escucharás y con mis luces te impactarás Soy el sonido que te gustará y tú en mis pasos me seguirás Porque yo soy fantasma Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you the spirit of a whinoa Soy el fantasma señores Soy el que los hace bailar Miras nuevas escucharás y con mis luces te impactarás Soy el sonido que te gustará y tú en mis pasos me seguirás Porque yo soy Fáil fantasma Tú puedes ser Cosa Michelle Cosa Michelle Fáil fantasma Suena Música nueva escucharás y con mis luces te impactarás Soy el sonido que te gustará y tú en mis pasos me seguirás Porque yo soy Fáil fantasma La audición perfecta Fáil fantasma 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 Soy, soy un gigante de miedo, soy, soy un gigante en verdad Un hechizo logrará, que yo te deje de amar Un envidia vencerá, soy un gigante en verdad Por ti, por ti, por ti Ladies and gentlemen, I'm your DJ Laodición perfecta Laodición perfecta Laodición perfecta Laodición perfecta Laodición perfecta Ladies and gentlemen, I'm your DJ And I'll show you, the spirit of a wild Laodición perfecta Le dice a todos mis amigos Siente conmigo, vamos a bailar Le dice a todos mis amigos Siente conmigo, vamos a bailar Ella es la princesa talibana Baila cumbia como colombiana La 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 Música Ella es la princesa talibana Baila cumbia como colombiana Le dice a todos mis amigos Siempre conmigo vamos a bailar Le dice a todos mis amigos Siempre conmigo vamos a bailar Ella es la princesa talibana Baila cumbia como colombiana Música Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas No se que los dos aquí dicen Música Mandando saludos Para todos los clubes de baile Música Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Música Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Música Guarachera linda Guarachera hermosa Oye los bongos No se que los goza Y dicen Música Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you The spirit of a wino Música Que ritmo sabroso se está escuchando, a ritmo de cumbia para bailar Esta noche suave y esplendorosa, todas las parejas van a gozar Con pasito suave bien marcadito, chaca 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 van a bailar Con pasito suave bien marcadito, chaca 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 van a gozar Es el baile tan sabroso, que yo traigo para ti Tiene ritmo y sabrosura, cumbia de mi frenesí Es el baile tan sabroso, que yo traigo para ti Tiene ritmo y sabrosura, cumbia de mi frenesí ¡Vaya los amores! ¡Vaya los amores! Tiene ritmo y sabrosura, cumbia de mi frenesí ¡Vaya los amores! ¡Vaya los amores! ihrenso La quimbumba de la bomba que le tumba, la quimbumba de bomba se acabó La quimbumba de la bomba es la quimbumba La quimbumba de la bomba es la quimbumba Con la quimbumba de bumba se acabó Y la bumba, la quimbumba de la rumba, eh A la bumba, la quimbumba la costó Bumba, quimbumba, eh Rumba, quimbumba, eh Ladies and gentlemen, I'm your DJ And I'll show you the spirit of the one-on Bumba, quimbumba, eh Kikiriki, rumba, eh Rumba, quimbumba, eh Bonidero, rumba, eh Baila todo, rumba, eh Rumba, quimbumba, eh Con tambor en rumba, eh Y ahora, como el sabor, como es el sabor Ladies and gentlemen, I'm your DJ Ladies and gentlemen, I'm your DJ And I'll show you the spirit of the one-on Wally, Wally 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 Ven y baila mi rumba cha 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 Ladies and gentlemen, I'm your DJ Cha cha cha, los tambores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba cha 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 Ven y baila mi rumba cha 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 Ven y boza mi rumba cha 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 Los tambores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba cha 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 Ven y baila mi rumba cha 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 ¡Gracias!